Estados Unidos otorga el beneplácito al nuevo embajador que representa a Honduras en Washington. Tenemos un comunicado, leeremos algunos fragmentos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informa que ha recibido la comunicación oficial contentiva del beneplácito de estilo para el doctor Jorge Milla Reyes, que se desempeñe como embajador de Honduras en Estados Unidos de América. El embajador Milla fue designado recientemente jefe de misión como encargado de negocios interino y con posterioridad el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, giró instrucciones para que se procediera a solicitar su beneplácito de estilo a fin de que se desempeñe en propiedad como embajador de Honduras ante los Estados Unidos de América. Tiene un alto currículum, está como elementos destacados, que fue jefe de la misión en Washington, el doctor es egresado de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, es abogado de profesión de la Universidad Autónoma de Honduras, tiene una carrera diplomática de más de 30 años de experiencia.